Hemos recibido aquí en esta delegación las placas para las motocicletas, una circunstancia que tenemos pendiente de hace dos meses, con un rezago aproximadamente de unas dos mil placas, dos mil motocicletas sin emplacar por la falta de las mismas. Ya fue entregado a la Dirección de Beledad y Transportes por el proveedor el material mismo que ya se nos hizo llegar a esta delegación, al igual que en todas en Sinaloa, y ya estamos en condiciones de estar emplacando a los propietarios de los vehículos de motocicletas que lo requieran. El llamado es invitarlos, invitar a los propietarios de motocicletas a que acudan ya por sus placas. Hay algunos que ya pagaron, inclusive traen recibos de pago, esos mismos se los ha respetado, inclusive la Secretaría de Finanzas a través de la recaudación de renta tiene ya establecido un mecanismo para no pedirles multas o recargos por no emplacamiento, porque era una cuestión del Estado el no tener las placas.